internacional, ¿cómo rebotó el tema Gallese? Él ha estado, él nos mandó una carta notarial acá para tratando de impedir que nosotros no difundiéramos el Ampay tan sonado que causó toda una revolución que todavía sigue hasta ahora y todos han hablado de ese tema. Él nos dijo que nos hacíamos cargo acá en ATV de las consecuencias de difundir a través de esta frecuencia su imagen y o video que corresponde a su vida privada, porque él decía que él no es un personaje público, que lo que pasa en su vida personal no son de relevancia o de interés público. Para que vea Gallese que sí es de relevancia y de interés público, otras televisoras, otros medios extranjeros donde se conoce su fútbol, rebotaron nuestro Ampay y rebotaron, por ejemplo, en noticias Antena 3. Miren lo que salió. Pero no son videos. Ya, ¿ves? Miren todo eso. El Salvador, arquero de la selección peruana, le fue infiel a su esposa y le pide perdón en entrevista. Ya ven, el arquero de Perú, Pedro Galese, en Uruguay, fue infiel y le pidió perdón a su esposa en vivo y dice que no es de relevancia pública. Por supuesto que lo es. Costa Rica, portero peruano, Pedro Galese, en medio de un escándalo por infidelidad. O sea, lo conocen. Pedro Galese se hizo muy conocido, Copa América, mundial. Ex-portero del Veracruz, comete infidelidad y ofrece disculpas ante la prensa, la razón de México. A ver, Colombia, arquero de Perú, pidió perdón a esposa por TV luego de ponerle cachos con hija de alcalde. Ahí está, esos colombianos siempre hablando fuerte. A ver, ¿qué otro? Colombia, a ver, Panamá, portero infiel, le pide perdón a su esposa ante las cámaras de televisión. ¿Cómo me van a decir que eso es noticia? No es noticia. Es noticia. Sigamos. ¿Qué otro? Argentina, Pedro Galese, de la infidelidad al pedido público de perdón y el intento de reconquistar. La palabra reconquista se ha puesto de moda, ¿no? ¿Quién estaba en reconquista? Jackson Mora, reconquista de Olinda, y ahora seguramente está tras la reconquista de Tilsa. Argentina, escándalo en Perú, Pedro Galese le fue infiel a su esposa, el portero de Alianza Lima fue captado por las cámaras del programa Magali TV. A ver, Argentina, hecho de infidelidad complica al arquero de la selección peruana, y sale nuestro programa Magali TV. Bueno, en Argentina somos bastante conocidos. Encuentran a Pedro Galese engañando a su esposa y pide perdón en vivo tras un partido. Todo ese rebote, este también Argentina, el arquero Pedro Galese le fue infiel a su esposa, intentó reconquistarle en la TV y le pidió otra oportunidad. Y así por el estilo, todos los países, en todos los países, sobre todo sudamericanos, y se fue hasta España. Y ahí, ¿y tienes el video de Antena 3? No, bueno, es viernes, acá se relajan. Ustedes saben cómo es nuestra producción, ya mil disculpas por eso, yo les quería poner ese video. No. 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 No.